Y después de cinco años de solicitudes para mejorar las vías del barrio Ferrocaja en Fontibón, los ciudadanos disfrutan hoy de la entrega de avances en las obras que mejorarán el tránsito en esa zona. Las intervenciones en la malla vial que está realizando el IDU buscan mejorar el tránsito en la calle 22 con avenida Ferrocarril, pues debido al levantamiento de la capa asfáltica y los hundimientos en la misma, se convertía esta zona en escenario de accidentes para ciclistas y en constantes daños para automóviles, haciendo del tránsito un reto diario. Tenemos un contrato, es el contrato 1694-2020. Tenemos dentro del contrato tres prioridades. Dentro de esas prioridades tenemos la calle 53, la calle 63 y avenida Altam. Ya ejecutamos labores en la 63, ejecutamos ya en la avenida Altam. Y dentro de nuestro contrato tenemos un estipulado para emergencias. Dentro de estas emergencias tenemos la 70 y en este caso pues la 22. La primera entrega de los avances de la obra fue en el tramo de la calle 22 con carrera 96, que hace parte de la zona residencial del barrio y es además paradero de dos rutas del SITP que benefician a unos 235.740 habitantes. Dentro de las tareas por realizar está la demolición del concreto, mejoramiento de capa base y subbase. Cuando cerraba este pedacito la vía, pues siempre hubo muchas dificultades para poderse no movilizar, para que tocara dar más vueltas por el barrio o por algunos lados para poder retomar su destino. La vía por fin la terminaron, estaba horrible, había un hueco impresionante, pero ya después de los trabajos que hizo la alcaldía ya la terminaron y pues quedó así, quedó muy bien. Estas obras fueron previamente concertadas con líderes locales para hacer un reconocimiento de los sitios más críticos, además de pactar los horarios de trabajo en los que no se afectaría la movilidad de los ciudadanos, por lo cual acordaron que las obras se realizarán los fines de semana en horario nocturno.